Que borras, soy su compa Lex Villa, vamos a echarle aquí una cabecita y un corrido el compa Jesús Chaire, las dos que manda un saludito aquí para mi compa Nito Morales, para el compa Gerardo Dell Records y Nueva Era, son dos promotores Amando Salgado, el compa Manitas, para mi primo Johnny Villa para Marilis Figueroa, para Yamilé Enríquez para mi compa Wellington Music, el compa Ángel, el compa Miguel Ángel que tiene su página ahí de Corridos, para el compa Ángel Manso también Este, se dice más o menos así Noche de Amor Disculpame, sé que en veces sí soy enojón Pero también tengo corazón Soy solo para ti, mi amor Olvídalo, de tu lado nuestra discusión Me dejo a alguien que tiene la razón Eres mi niña y mi bendición Quiero que duermas hoy en mi cama Despertando a ti de mañana Y amarnos con gran pasión Te entregas con emoción Sin ganas de una noche de amor Esa es noche de amor Y les va a dar un corriazo que se llama El Señor de la Frontera Y se más o menos así Tengo autoridad para comandar Aquí en el desierto Me voy a cuidar, a cuidar Mi hogar, mi terreno y mi zona La voy a pelear con mis balas Libre de asalto Con lanza de ganadas Hombres certeros que nunca me fallan Se activan, preparan Apuntan, disparan El 6 se instaló La plaza creció Señor de alto Tomando la mano Medio y se formó 6-11 la unión Generos con pares Hombres de valor Empresa Pero en familia Respeto, riqueza Subenando Demuestran firmeza Pero tienen miedo Cruzan la cabeza A eso, muchas gracias